Hoy me siento muriendo a mi amor Y que por ti mi prenda adorada Yo quisiera que tú no me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y que me abaste con mi mequiera Para ti yo calmar mi dolor Tan en grata que ha sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Yo tengo una pena que me ayude a dar Yo tengo una pena que me ayude a dar De dolor que todo se me quita Cuando tú no se va 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 Que todo se me quita ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Para la cima! Gracias, muchísimas gracias.